Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ante los casos de incineración de camiones cisternas en la zona rural del municipio de Tuluá, el gobierno departamental atiende las preocupaciones del sector lechero en el centro del Valle del Departamento. El último hecho que alteró el orden público en la zona rural del municipio de Tuluá, en la vía que comunica los corregimientos de Santa Lucía con Barragán, donde fue incinerado un camión cisterna, ante estos casos la gobernación del Valle adelanta un plan integral de seguridad. La gobernación del Valle tiene un plan integral de seguridad que lidera directamente la señora gobernadora. En el marco de este plan integral de seguridad que busca que la movilidad en el departamento sea segura, se está apoyando con medios logísticos especialmente. Generalmente, en este momento se está haciendo un trámite para la adquisición de 10 vehículos y 25 motocicletas que han surgido de los compromisos en los consejos de seguridad que se han realizados para entregárselos al Ejército, quien hará un acompañamiento permanente en la zona para garantizar adicional a lo que hacen las otras fuerzas, pues una intervención directa y puntual en este asunto. Esta entrega al Ejército Nacional se realizará en el transcurso de este mes. De otro lado, la funcionaria le entregó un parte de tranquilidad a la comunidad Vallecaucana. También queremos dar una información a la ciudadanía en general, que la policía y el Ejército están garantizando la libre movilidad por todo el departamento del Valle. En este momento no hay ninguna zona cerrada. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.